El nuevo tráiler de Black Adam lo muestra enfrentándose a miembros de la sociedad de la justicia. Además, muestra los dos caminos que se le presentan. También regresa Viola Davids en el papel de Amanda Waller. El personaje Black Adam tiene los poderes de los dioses antiguos y ha estado sepultado durante unos 5.000 años antes de ser liberado en el mundo moderno. En el tráiler dice que sus poderes son una maldición, no un regalo. La película está programada para estrenarse este 21 de octubre en cines de todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!